Osos de agua o tardígrados. Los tardígrados llamados osos de agua y también conocidos como ositos de agua son criaturas de menos de un milímetro de largo que pueden sobrevivir cuando son sometidos a temperatura de hasta 150 centígrados o casi cero en absoluto. Puede sobrevivir a altísimas y bajísimas temperaturas haciéndolos casi indestructibles. Propiedades especiales. La mayoría de las criaturas no son capaces de sobrevivir un proceso de desintegración. La vida sin agua es casi imposible pero los tardígrados son nada dentro de lo común. Son criaturas diminutas de menos de un milímetro de largo con ocho patas. Los osos de agua que tienen también el extrañable apodo de las lechones de musgo pueden volver a la vida décadas después de haber sido deshidratados. Los científicos han descubierto que los tardígrados tienen lo que parece casi un superpoder. Cuando se secan, retraen la cabeza y sus ocho patas se arrugan formando una pequeña bola y entran en un profundo estado de animación suspendido que se parece mucho a la muerte. Expulsan casi todo el agua de su cuerpo y su metabolismo se ralentiza a 0.01% de la tasa normal. Lo positivo es que si se vuelven a meter en el agua, aún décadas después vuelven a la vida. Distribuidas tanto en tierra como en medios acuáticos de agua dulce o salada son exitosos en su grupo de animales que sigue en pleno auge después de 600 millones de años de evolución. Los tardígrados terrestres tienen además un superpoder, la criptobiosis. Cuando las condiciones ambientales son muy adversas, se desintegran casi por completo. Más o menos el 85% de agua que contiene su cuerpo pasa a tener solo un 3% y alcanzan un estado vital que les permite sobrevivir años sin agua. Durante ese tiempo, el viento los puede transportar de un sitio a otro, incrementando sus posibilidades de aterrizar en lugares más favorables. Tal vez la cualidad más fascinante de los tardígrados es su resistencia y capacidad en situaciones medioambientales extremas. De entrar en un estado de animación suspendida conocido como criptobiosis a estado anivibrótico. Mediante un proceso de deshidratación pueden pasar de tener habitual del 85% de agua corporal, quedarse con tan solo un 3%. En estado de crecimiento, la reproducción y el metabolismo se producen y cesan temporalmente. Así pueden pasar hasta 4.4 años. En el 2016, científicos del Instituto Nacional de Investigación Polar de Japón consiguieron reanimar ejemplares que llevaban más de 30 años congelados. Asimismo, se indica que pueden sobrevivir a la inmersión en alcohol puro y en éter. Científicos rusos afirman haber encontrado los tardígrados vivos en cubierta de los cohetes recién llegados de vuelta del espacio exterior. Recientemente, investigaciones demuestran que son capaces de sobrevivir en el espacio exterior. En 1948, la bióloga italiana Tina Francescini re-hidrató unos tardígrados procedentes de una muestra de musgo seca conservada en un museo desde 1828. Al cabo de 12 días, uno de los ejemplares mostró algunos ligeros signos de movimiento. Las observaciones de Francescini fueron muy exageradas en las citas subsecuentes, afirmándose en numerosos trabajos, aunque sin fundamento real, que los tardígrados pueden vivir tras permanecer 120 años en estado de criptobiosis. Los tardígrados en el 2019 viajaron a la luna a bordo de la estrella misión Berechev, que como su nombre indica despegó destino al satélite terrestre con el objetivo de dar pie a un nuevo principio. Los minúsculos ositos de agua se empaquetaron dentro de la conocida como Archie Lunar Library, la primera biblioteca universal diseñada para preservar los registros de nuestra civilización en otro cuerpo celeste. Durante toda la eternidad en esta se incluían unos 300 millones de páginas de información sobre el legado de la humanidad, muestras del código genético humano y por si fuera poco cientos de tardígrados deshidratados o mejor dicho en estado de hibernación. Su proceso metabólico se detiene y el agua de sus células cambian por una proteína que en cierto modo se cristaliza, recuerda al científico Alex Ribeiro. Todo apunta a que es altamente improbable que, por no decir imposible, que esta colonia de osos de agua despierte de manera espontánea y colonice la luna. Eso sí, no sería tan descabellado pensar que si en un futuro algún explorador del espacio fuera al rescate de la cápsula, y que solo haría falta volverlos a hidratar, cruzar los dedos y esperar que, como han demostrado los expertos anteriores, estos ositos de agua vuelvan a la vida. Una de las especies de tardígrado, el Milnesium tardígradum, es capaz de sobrevivir al impacto de un asteroide. Si deseas más videos como este, suscríbete a este canal.